Y que pasa chablaría, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Zombies Chronicles de nuevo Y hoy es Kino, bueno hoy no, en este video vamos a ver Kino, Kino, Kino Bertotten, Kino Bertotten tío Sin duda un mapa que estaría en mi top 3, en mi top 3 de toda la historia de zombies Sin duda estaría Kino Bertotten, es uno de los que más me gustan y sin duda uno también de los que más he jugado Bueno, una cosa vale en relación a la otra, al fin y al cabo Kino Bertotten, el teatro Combate a los muertos en esta entrega dramática de zombies, nuevas pistas y enredos podrían desvelar el plan definitivo Es la hora del espectáculo, pues claro que sí, vamos para allá Kino Bertotten, Kino Bertotten, Kino Bertotten, Kino, mirad, ay, ay, los pelos se punta, los pelos se punta ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Eso es nuevo! ¡Eso es completamente nuevo! Kino Bertotten, Kino Bertotten, Kino Bertotten, Kino Bertotten, Alemania Estamos en la Alemania nazi Estamos en el teatro, tío, estamos en el teatro En el fucking teatro ¿Cine? Pues ponía cine esto Bueno, bueno, cine, teatro, ¿qué más da? Soy Nicolai Madre mía, las cuatro ventanitas de toda la vida Madre mía, míralo, míralo ¿Qué tenemos aquí? Esta puerta, esta que se activa con la corriente Hostias, que se me están saltando las lágrimas, tío, lo juro Juro que se me están saltando las lágrimas, tío Hostias, tío Uff Joder, muchos recuerdos, eh El sabor es duradero Demasiados Demasiados, eh Lo digo en serio, tío La plataforma, tío, de teletransporte Joder, tío Guau, guau, guau Flipo, eh Guau, guau, guau Tengo que parar, eh Lo digo totalmente en serio, tío No estoy exagerando nada, tío Guau, tío Porque no tengo la cámara puesta, eh Porque no tengo la cámara puesta Porque si no me estaría Me estaría viviendo, tío Se me están saltando las lágrimas, tío Impresionante, sin más Increíble Guau, tío Con dos recuerdos, tío Con dos recuerdos, tío Guau, estoy demasiado emocionado, eh Yo sabía que los mapas de World of War Vale, ¿no? Estaban ahí remasterizados, ¿no? Los había jugado Pero tampoco tanto, ¿no? Pero ahora... Guau, aquí no Guau Guau, aquí no Flipalo Está muy guapo, eh Está muy guapo, Kino, tío Está muy, muy guapo Madre mía, tío Qué nostalgia, eh Qué nostalgia, tío Increíble Voy a centrarme Porque estoy aquí un poco empanado Hola, hola, hola Te veo muy rápido, crack Vale, insta kill, vale Vamos a aprovecharlo Eh... Bueno, yo creo que Kino Lo conoce todo el mundo Y si no, pues nada Lo vamos a ver un poco por encima Y poco más, ¿no? Vamos a abrir todo el mapa Intentaré sacar la Raygan No sé si esto era la gámara que creo que es dos La Thunder debería estar La Thunder debería estar, vaya Y... Poco más, tío Poco más Guau, tío Joder, no me lo esperaba, eh No me lo esperaba Para nada El... El emocionarme tanto, tío Con Kino Pero es que ahora cuando lo he visto, tío Cuando lo he visto Cuando lo he empezado a jugar Ya había visto alguna que otra imagen Pero, tío, cuando lo he visto Cuando lo he visto he empezado a jugar, tío Guau Increíble Sin más Otro... Otra munición Eh... Hola, hola, hola Te veo un poco animado Compañero Vale, gracias Eh... Ahí había una muni Que quiero coger Vale Vale Casi la lio, eh Casi pierdo la muni Vale Joder, ¿desde dónde me ha dado el colega? Vale, quedan bastantes zombies Quedan zombies ahí arriba, incluso Vale Eh... Tío, 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 tío Esos comandazos Esos comandazos Cuidado Cuidado porque me ha metido dos golpes Con tanto comandazo que estoy pegando Vale Eh... Quedan todavía bastantes zombies Ya, ya, ya es momento de ir abriendo Porque en ronda 4 te pueden venir los perros Quedan dos Voy a dejar a los dos Vale Aquí no De toda la vida se va por aquí Vale, se va por aquí Después veremos la parte de fuera Pero en principio se va por aquí Mirad, tío Wow ¿A ver el teatro, tío? Wow O sea, hay que abrir... Hay que abrirlo ahora, eh Hay que abrirlo ahora Tenemos ahí una ubicación de caja Aquí tenemos la coz Eh... Aquí tenemos caramelo Vamos a... No, espérate Si tengo el por dos Nada No lo voy a coger No lo voy a coger Porque aún tengo un uso del por dos Aquí... Este arma no estaba aquí Este arma no estaba aquí Pero bueno Eh... Aquí había una escopeta Aquí estaba la... La stakeout Madre mía Mitiquísima la stakeout, eh Y aquí... Aquí... La MP40 ¿Cómo me ponéis una cuda, tío? No es comparable una cuda a la MP40 Madre mía Bueno, aquí tenemos a Spickola Aquí tenemos una de las torretas Que hay en el mapa La otra está en el teatro Y... Y... Y por aquí podemos seguir Tengo pasta para abrir Tengo pasta para abrir Voy a abrir Voy a ver qué arma hay en la siguiente sala La KN Igual me la pillo, ¿no? La KN Vale, de momento no hemos encontrado la caja tampoco Aquí no está Aquí no he mirado No, no está Me había dado cuenta Vale, vamos a pillar la KN Joder, está muy bien hecho esto Está muy bien hecho Está muy bien hecho, tío Es... Es muy... Muy Kino, tío Es muy Kino, tío A ver, es muy Kino A ver Podría haber hecho una remasterización peor, ¿no? Que no... Que no se sintiese Kino Pero es que se siente Kino, tío Esto Es igual, tío Es igual, tío Con mejores gráficos Lógicamente Madre mía Lo que se especuló con las escaleras De Kino Madre mía, por favor Madre mía, de verdad Joder ¿Esto qué es, tío? A ICR A ICR Vamos a comparar una ICR A una M16 Que había aquí Que era un cheto Y aquí estarán las minas trampas En vez de las Claymore Vale Aquí tenemos la máquina de bebidas Vale, interesante Interesante Y la caja Ahí la estáis viendo Donde está ¿Qué es eso que suena? ¡Hostias! ¡Hostias! Lo estaba escuchando Y de vivir Y de... Y de hacer ruidos Ahí Bestias Pero... Pero estaba pasando Completamente Madre mía ¿Qué has liado aquí? Vale Tenemos aquí El Titán Y estará el Bowie Está el Bowie Igual me lo pillo No es tontería Pillarse el Bowie A ver, voy a activar Enlace en activo Vale Esos que suenan así son Hostias Hostias, tío Ahí está Aquí están Madre mía Los zombies estos Mierdecillas Anda que no eran Pesados estos, eh Anda que no eran Pesados estos Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? No, no voy a hacer nada Con él No... Bueno, sí Debería montarlo ya, ¿no? Creo que estamos bien, ¿no? Tenemos un arma Tenemos... Tenemos ya ahí Para comprar Bowie Titán Esta zona Es la que salía En Revelations, ¿no? Esta zona de aquí Del teatro también Se podría subir por aquí Buah Quiero subir ahí, tío Quiero subir ahí Ahora subiremos Vamos a matar a este Quiero subir ahí Quiero subir ahí ¿Habrá películas, tío? Nos teletransportaremos A las habitaciones, tío Y pillaremos las películas Y pillaremos las películas Para ponerlas, tío Puah, es que puede ser Muy épico eso, eh Yo sigo aquí Insistiendo con los caramelos Voy a dejar de coger Caramelos, tío Que tengo este Voy a tirarlo aquí Voy a tirarlo aquí Y voy a ir pillando Hola, buenas Vale ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hola, buenas Vale, esto es paso De matarlos a cuchillo Eh He desperdiciado Por dos Prácticamente Bueno, he desperdiciado A ver, si no me vienen zombies Tampoco pueden hacer milagros Debería haberlo tirado Quizá un poco más tarde Eso sí Vale A ver A ver, a ver, a ver Suben por ahí, tío Suben por ahí Tenemos aquí un carpintero Ese cagabundo ahí No lo voy a coger Lógicamente Sé que estoy malgastando balas Quizá no debería Malgastar balas Y tengo para comprar El Bowie Voy a comprar el Bowie El Bowie Es un cheto, tío El Bowie Es un cheto Por aquí no va a venir nadie No, gracias Vale, vamos a ir matando Cuando llegue a dos mil quinientos Pues pillaré el titán Vale Pues Hola, buenas Vas con mucha velocidad Eres el último Vale Podría activar el teletransporte Y tenerlo ahí preparado Por si acaso Por si acaso Vamos a Vamos a ello ¡Hombre! 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 Aquí estaba el truco, tío Estaba el truco de los perros Tío ¿Puedo intentar hacerlo? Era colocándose por aquí, tío Los perros no te atacaban Vale, espérate No sé si es que lo han parcheado O que yo me he colocado mal Vale Vale, esto ya Ya lo comprobaré en una partida cooperativa Cubriéndome a alguien Porque aquí ahora mismo Sin titán y sin nada Podría matarlos a cuchillo, tío ¿Por qué estoy disparando? Ya es tarde Ya es tarde Podemos usar la plataforma de transporte Del transporte Pero no la voy a usar aún Lógicamente Sería una tontería Vale, pues vamos a quedarnos por aquí Por el teatro Vamos haciendo puntillos Creo que Bowie Y pillaremos titán Pillaremos Presti El... El... Quick Revive Y... Y el doble tiro El doble tiro Habrá que abrir en la calle Ahora después Ya tenemos medio mapa abierto Y el otro medio mapa Pues es lo mismo, ¿no? Parte desde el principio Y acaba aquí en el teatro En esa puerta de ahí Para hacer rondas aquí Yo recuerdo Que era mejor Tener esa puerta de ahí atrás cerrada ¿Vale? Es... Es... Es mejor tener esa puerta de ahí atrás cerrada Así que Abriremos por el otro lado Aunque sean más puertas Para llegar a la caja Y... Y al doble tiro Bueno, para pillar doble tiro No son más puertas Solo es una No, dos Vale, da igual Da igual Vamos a abrir todo Menos esa última puerta Eh... ¿Estamos aprovechando bien el portado? Sí, yo diría que sí Yo diría que sí, pero... Madre mía Madre mía, eh Madre mía Es que esos comandazos que pega, tío Madre mía Le podría dar, eh Le podría dar Madre mía ¿Me sigue alguien? No lo sé Voy a pillar el... Vamos a pillar el titán El Juggernaug ¿Se llama Juggernaug? Siempre se ha llamado Juggernaug En este juego No lo sé Como apenas he jugado Este juego Los zombies He jugado... El único mapa que... Al que le ha dado caña Realmente en este juego Ha sido Giant Es que... Es que los otros mapas, tío Hay que hacer mil cosas Para jugar Mirad este mapa Que simple, tío Vas abriendo tus puertas Y ya está Te pillas un arma Te pillas las ventajas Te puedes pillar el Bowie Si quieres Pero... Pero no tienes que hacer mil cosas Para poder jugar bien una partida Mirad que simple, tío La simpleza de King of the Totten Es lo que ha hecho grande Es lo que ha hecho grande A los zombies De... 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 No las tonterías De... 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 De Black Ops 3, tío Necesitaba desaguarte Sí Me siento mejor Me siento mejor Pero... No, en serio La... La simpleza de este juego, tío De... 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 De este juego No De este mapa Es lo que ha hecho grande A los zombies, tío La simpleza de... Empezar una partida Te agres tres puertas o cuatro Que hay que abrir Para llegar aquí al teatro Y ya está Ya puedes jugar aquí Con toda la tranquilidad del mundo Te puedes pillar el teletransporte Y irte a mejorar Te compras el titán Y lo tienes hecho ya Ya está, tío Y... Y sin más problemas Sin más preocupaciones Sí Sin tener que hacer Los cuatro gusanos esos Para poder mejorar Un arma Que había que hacer en Shadows Los demás mapas Pues tampoco os puedo decir Porque aún no los he jugado mucho En Shadows Sé que estaba así eso Liquid Venium Por dos Sí Lo han puesto ahora He hecho un parón Entre las... Entre los tres Vídeos anteriores Y este Vale Llevo la máquina de muerte Igual la máquina de muerte No sé Mejor arma para ir acuchillando También lo digo Por aquí no sé si hay algún zombie Vale Yo voy a ir Voy a quitarme esto Y vamos a ir Con la pistola Que voy más rápido seguro Vale Algo por allí No Tenemos ahí ventaja Cola Yo no sé si nos Nos podrá dar la viuda Seguramente Seguramente Igual la viuda No es una tontería Pero claro Habiendo pitadillado Ya speedcola Pues como que Como que a ver ¿Cuál me dejo fuera? ¿Doble tiro? ¿La viuda? ¿O quick revive? Yo creo que quick revive Si muero Muero Yo creo que sí Creo que no me voy a coger Quick revive Fíjate tú Lo que te estoy diciendo Bueno Y después que me toque la viuda Después eso Es una lotería Acabo de perder de puntos No os podéis imaginar Porque si hago 130 por cuchillazo Y me he llevado solo 400 por cabum Pues no sé cuánto habré perdido Pero mucho Seguro Vale Estoy por dejar a uno Al final de ronda Y tirar para el patio Tirar para el patio Quiero ver el patio Quiero ver el maldito patio Esto está guapo Teatro Esto es un teatro Esto ni cine Ni cine ni hostias Esto es un teatro Ponía cine Alemania Esto no es un cine Esto es un teatro De toda la vida Quiero ver el pote Ha sido un teatro Qué cine ni qué hostias No sé si habrá Un fallo de traducción o algo Pero Es un teatro, tío Esto Esto que va a ser un cine Aunque Aunque realmente También proyectan películas Bueno Igual es un Es un teatro Que se usa como cine O Un cine que también Se usa como teatro Y A ver Yo creo que Yo creo que es Las dos cosas, ¿no? Porque eso ahí es un escenario Pero también También es verdad Que está Está todo preparado Para proyectar películas No sé Es un híbrido Es un híbrido Entre Cine y teatro A ver Vamos a ir poco a poco Las tengo que ir quitando así Porque como se me abontonen Puede pasar lo de antes De pegar yo un comandazo Y que Lo cual me acerque Me revienten ¿Veis? Eso mismo Vale Poco a poco De momento No están viniendo rápidos Así que Vamos bien ¿Este es el último? Sí, es el último Vale Pues ahora es el momento De abrir todo ¿Vale? Viene detrás Vamos a ver Aquí teníamos La trampa de fuego Que sigue estando Vaya No lo voy a activar Lógicamente Y aquí tenemos el patio Ojo Que iluminado está esto ¿No? Ojo Esto es nuevo Esto no estaba así antes Han cambiado un poco La decoración de aquí Vale Tenemos aquí una máquina Aquí ubicación de caja Ojo Me mola, tío Me mola Aquí hay un coche aparcado Hay un coche aparcado Bueno Y eso es una Furgoneta Bueno, una camioneta No furgoneta Lo que sea El patio es igual, tío Es igual, tío Pero se ve bastante claro Se ve bastante bien Me mola Me mola mucho Aquí teníamos la K-74 Madre mía Epiquísimo, por favor Y por aquí Llegamos a la última zona Antes de llegar al teatro ¿Vale? Abriendo esa puerta Llegamos al teatro Bueno Abriendo esa puerta Hay que bajar las escaleras Que nos llevan al teatro Vamos a tirar Unas cuantas veces De caja Bueno A ver Las que puedo Que tampoco puedo tirar muchas Puedo tirar esta Y otra más Vale, aquí tenemos Un WMP Vale Bueno ¿Por qué? ¿Por qué le he disparado? No sé por qué le he disparado Si podía Acuchillarlo Está la Marek 2 Y está la Thunder Toma ya la Thunder Esto sí que es una maravilla Esto sí que es una maravilla La Thunder Madre mía Thunder en En Kino Pero ¿Qué estamos? ¿En 2010 o qué? No, más o menos En 2010 Es esto, ¿no? Sí, más o menos Más o menos A ver, me voy a meter aquí Y voy a seguir matando Un cuchillo Joder, que me he dicho Un cuchillo Vale, carpintero No me viene mal Aquí tenemos Dos spawns Y los que vienen por aquí Que ahora mismo No viene ninguno Pero bueno Tenemos estos dos spawns De aquí arriba Y los que vienen por ahí Por las escaleras Que de momento Como digo No viene ninguno Vale Hola Me había asustado un poco ese Vamos a ir tapando un poquillo Hola Buenas Tardes Vale, pues me vienen en fila No Vale Tenía que hacerlo Tenía que hacerlo Se me iban a comer Vale Se me iban a comer Y todo porque ha pegado el comandazo Si no llega a pegar el comandazo No No habría tenido ningún problema Vale Voy a intentar dejar cojo a este Vale, casi me suicido Y encima este no ha muerto Ni se ha quedado cojo Ni nada Tenemos la Ray Gun Tengo que cogerla, tío Rayos y Thunder Ray Gun y Thunder, tío Es que esto es la marav... Es que esto es una maravilla, tío Esto es Black Ops 1 en estado puro, tío King of the Totten Con la Ray Gun Y la Thunder, tío Es que tengo los pelos de punto ahora mismo Madre mía Mira Madre mía La Thunder, por favor Qué maravilla la Thunder, eh Qué maravilla la Thunder Míralo, míralo Míralo la Thunder Míralo la Thunder ¿Dónde está el otro perro que no llega? Está desaparecido El otro perro desaparecido Aquí está Os desintegro con la Thunder Cracks Venga, vamos a usar un poquillo la Ray Gun, eh Venga, que la Ray Gun también me mola También me mola Vale, estamos en ronda 10 Realmente ya hay poco que ver, ¿vale? Aquí lo único que hay son... Bueno, voy a abrir Voy a abrir porque total no voy a estar aquí para hacer rondas ni nada Desde aquí se ve el teatro Mira lo que bonito hay el teatro Y por aquí Básicamente tenemos esto Lo que yo decía, la puerta esta Había que bajar las escaleras Y poco más ¿Cuánto cuesta la ventaja con las 1.500, no? Me la voy a jugar a la cuarta bebida ahora Y después de eso Lo que vamos a hacer va a ser Intentar mejorar Un arma O las dos Aunque bueno No es que sea algo nuevo Ver mejor a la Ray Gun Pero a la Ray Gun se ha estado en los mapas de Black Ops 3 Y la Thunder pues realmente tampoco Porque creo que salía en Revelation Pero bueno, da igual Las quiero mejorar, ¿vale? Las quiero mejorar Quiero subir allí arriba Quiero ver si se puede poner una película Todo eso Y mucho más quiero hacerlo Madre mía Le voy a echar de horas a este Kino remasterizado No os lo imagináis No os lo imagináis Venga, venga, venga Vamos allá La Ray Gun, eso sí Sigue teniendo el daño Lo que ha faltado Yo creo que lo único que ha faltado Ha sido el El Doctor Chungo, tío El Doctor El Doctor Chungo no lo han puesto En los mapas en los que estaba No lo han puesto en Ascension No lo han puesto tampoco La ventaja cola Que podría haberlo hecho El Doctor Chungo Con la Ray Gun Era Eras Dios No te hacías daño a ti mismo Con las explosiones Que provoca la Ray Gun Y eso era increíble Mirad la Thunder, tío Madre mía, por favor Eso sí Estoy ganando Menos dos puntos Madre mía Madre mía Ah, no era el último Joder, tenía toda la pinta de ser el último Ahí está Hola, buenas Bueno, bueno No te vengas tan arriba, crack Tío, de estos bichos Estos bichos aparecen en el Thief, tío Son exactamente iguales Y estos bichos aparecían en el Until Dawn Until Dawn, un juego que Salió hace como un año o algo así Y los bichos que salían en el Until Dawn Eran exactamente esos, tío Es que eran prácticamente iguales ¿Qué me ha dado? La viuda Joder, qué suerte Joder, qué suerte Vale, pues nada Vale Lógicamente el Bowie ya no mata de uno Así que vamos a ir, pues Pues no sé Con la Ray Gun Voy a ir matando con la Ray Gun Voy a ir matando con la Ray Gun Voy a ir a desgastar balas Tampoco me hacen falta Fuera Hola Es fácil esto Esto la verdad Joder Debería haber cogido No debería haber cogido a Ray Gun Porque ahora para hacer puntos y mejorar Voy a perder mucho tiempo Va a llevarme bastante tiempo Conseguir puntos Quizá debería empezar a tirar granadas O a los que vayan lentos Meterles dos cuchillazos o algo No lo sé Voy a meterle una granada a esa Las granadas quizá dan algo más de puntos Tampoco es algo exagerado Pero algo más de puntos Sí que puede ir Me he quedado sin granadas Perfecto Vale, eso tengo que cogerlo Ya Vale Ahí vamos Venga, venga 4400 Estoy a poco Madre mía Me acuerdo cuando Cuando no sabía jugar ¿No? A zombies Nos poníamos aquí Tío Y cuando llegábamos Nos metíamos aquí Los 3 o 4 que estuviésemos jugando Nos acampábamos Y cuando tuviésemos 5000 puntos Le dábamos a teletransportarnos Para irnos a A mejorar Lógicamente Era increíble Bueno, me falta poco para mejorar Para tener puntos Para mejorar Pero vaya No voy a mejorar aún Porque quiero 10.000 puntos Quiero mejorar La Raygun y la Thunder Vale Llevo 5000 Hola ¿Mueres? ¿Mueres, por favor? No, no muere Pues nada Me mato a este Vale ¿Algo más? Sí, claro que sí Lo del audio del principio Me gustaría escucharlo de nuevo Porque no lo he oído entero El comienzo me lo he perdido Porque no me lo esperaba Y estaba yo ahí hablando Y me he perdido un poco Al principio Ya lo oiré de nuevo En otro momento Y a ver si No lo creo, ¿eh? No lo creo Pero no sé si se Completará la historia De De zombies Gracias a este DLC No tengo ni idea, la verdad Estaría muy bien, ¿eh? Lo que lo digo Estaría muy bien Pero no creo que No sé, habrá que verlo Vale, me llevo la munición Y bueno Con la máquina de muerte Hemos generado más puntillos, ¿no? Tenemos 7000 Esto es estar así Pues hasta que podamos Generar puntos Realmente aquí Si queremos subir rondas Lo que hacen falta Son trampas Son trampas Porque es que Las armas tienen Una limitación de munición Aquí no, aquí no Porque hay caramelos Realmente se podrían idear Nuevas estrategias Gracias a los caramelos Se podrían idear Nuevas estrategias Para los mapas De toda la vida Este mismo, ¿no? Con la antítesis alquímica Por ejemplo Podríamos estar generando Munición de la thunder infinita ¿No? Al final Es una chetada ¿No? Un poco El tema de los caramelos Es una chetada, tío Para cualquier mapa Para cualquier cosa Vale A los perros Si los puedo matar De un cuchillazo Y me van a dar 130 puntos, ¿verdad? ¿Me dan 10? ¿Me dan 10? No sé si están muriendo Por la viuda Puede que sí, ¿eh? Pueden quitarme las granadas Ah, estaban muriendo Por la viuda Pues no muráis Por la viuda Os mato de los cuchillazos Cracks Ojo, ojo, ojo Vale, ya está 8.710 Vale Me he comido la munición Gracias Vale 8.720 Vamos a llegar a la ronda 15 Y yo supongo que Antes de que acabe la ronda Tendré los puntos necesarios Para Para mejorar ambas armas Me ha encantado, tío Me ha encantado Kino Me ha encantado esta Primera impresión de Kino Tío, me he emocionado Al principio, ¿eh? Me he emocionado Completamente al principio Ha sido increíble Ha sido increíble, tío Ha sido increíble, tío Yo diría que es el mapa Al que más he jugado Sin duda ¡Hostias! ¡Joder! Es esto que me he llevado Con el zombie ese No me lo esperaba Y me he asustado más Por la viuda Porque si me da un golpe Y eso Pues mira, pero La viuda hace el efecto ese, tío Que Parece que no, pero Acojona Acojona un poco Vale Vais a morir todos 9.470 Vamos a malgastar la munición Porque me da igual Porque voy a mejorar Y tengo ya dinero para mejorar Espero que no acabe la ronda Voy a esperar un momento No acaba la ronda Vale, pues me voy Ojo, el teletransporte morado Ojo Me trae directamente aquí, tío Yo quería ir a por una película Bueno, vamos a mejorar las armas Que aquí tenemos un tiempo limitado Como no las meto a mejorar ya Me quedo sin Sin mejorarlas Vale La thunder Me va a dar el cañón Zeus Y tengo también el arma de rayos Por dos de porter Por dos de poder, vaya Ojo Aquí se puede subir Como antes No No se puede subir, tío Aquí te podías quedar agachado Tío Tío, no quitéis eso, hombre No quitéis eso, tío Te podías quedar ahí Subido, enganchado Vale Ojo, tenemos película Tenemos película Madre mía Madre mía Madre mía Vale, pues ya tenemos el cañón Zeus Tenemos el arma de rayos Mejorada Eh Hostias ¿Qué hacéis aquí? Cracks Vale, me he dado algo por detrás Seguramente un micho de estos Vale Pues Voy a hacer pelotilla por aquí A ver lo que aguanto A ver lo que aguanto Joder, con la viuda es un asco, eh Con la viuda es un asco hacer pelotas, tío Mirad cómo se quedan los famos, tío Tío La viuda es una Es una ventaja demasiado chetada Que sí, que cuesta 6.000 Pero si te sale la ventaja Con esos 1.500 Que me ha salido a mí Madre mía La viuda es una chetada Importantísima Bueno, pues nada Vamos a pegar pepinozos al aire con esto Mirad Mirad cómo sale con ese tono moradito Ese tono moradito Madre mía Que sí, que esto estaba en Revelation seguramente Pero yo no lo he visto en Revelation Mirad Madre Madre mía, madre mía, por favor Míralo Estamos en la calle Mira un reloj Vamos a dispararle Sí, no ha servido para nada dispararle Pero bueno Aquí al final la estrategia era usar las trampas Usar la trampa de ahí dentro Usar la trampa del pasillo que hay en el teatro Las estrategias se basaban en usar trampas Esta de aquí Y esta de aquí Las armas hay un momento en el que dejaron matar En rondas ya muy altas En fin Hoy Poker, por cierto, ha estado intentando el World Record de No Doors Yo no lo he visto porque no quería spoilearme del Kino de Totten Poker es el mejor Zomber, ¿vale? Bueno, no es el mejor Pero es el Es el Zomber con más subs, ¿vale? De habla hispana por lo menos Y Poker es Uno de los que me enganchó a zombies, sin duda Bueno, rondo 16 Yo creo que está todo hecho No tenemos las dos armas más míticas de este mapa mejoradas Tenemos Vamos a activar la trampa de fuego, venga Quiero ver la trampa de fuego Y me quiero quemar en ella Vamos para adentro Venga, vamos a quemarnos Hostias Ha sido insta Insta kill Madre mía Llevaba el titán y todo, ¿eh? Llevaba el titán y todo Y mirad lo que he durado Madre mía, increíble Pues nada más Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Kino de Totten Yo Poco más tengo que decir Podría haber puesto la película Pero realmente no creo que se vea nada nuevo en la película Y nada más Espero que os haya gustado O sabéis que si es así Podréis dejar un grandísimo like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Siguiente de ascensión, ¿eh? Cuidado